Ella durmió al calor de las masas Y yo desperté queriendo soñarla Algún tiempo atrás pensé en escribirle Que nunca sortié las trampas del amor De aquel amor de música ligera Nada nos brinda nada más que dar Nada más No le enviaré cerizas de rosas Ni pienso si va un roce secreto Algún tiempo atrás pensé en escribirle Que nunca sortié las trampas del amor De aquel amor de música ligera Nada nos brinda nada más que dar Nada nos brinda nada más que dar 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 La chispa encendida Que haya sido sagrado Música rock español Rock clásico Y un poquito de vallenato Y un poquito de cosita Échalo Y saluda a mi amigo Cristo Pero que se está dormiendo Perdón No se duerma Sin frontera Porque la música nos une Bienvenido todos los viernes Bienvenido todos los viernes Bienvenido todos los viernes El día de hoy El día de hoy La vista Best of the best Un sin fronteras Hay unas que llegan al alma Que te hacen mover las palmas Otras que llegan al corazón Hay unas que se necesitan Otras que nunca se olvidan Que te hacen despertar pasión Ouyendo una canción Para ti Y para mí Y que nos llegue al pensamiento Para vivir y expresar Todo lo que yo siento Quiero tenerte Te dedico esta canción Todo comenzó con un vaso Un trago caro y escaso Que me llevo a la desolación Ouyendo al grupo del bar Tocar a mi favorita Se me subió la desesperación Ouyendo una canción Para ti Para ti Y para mí Y que nos llegue al pensamiento Para vivir y expresar Todo lo que yo siento Quiero tenerte Te dedico esta canción Perdiendo el tiempo Pensando en ti Yo sé que nunca vas a risar a mí Una canción Una canción Para ti Y para mí Y que nos llegue al pensamiento Para vivir y expresar Todo lo que yo siento Una canción Una canción Una canción Una canción Grupo sin frontera Porque la música nos une Se lo da el amigo por ahí Me está viendo Ya Y a vuestro El productor Kevin Rodríguez Moriría por ti Por ti movería Cielo y tierra Si pudiera Cuánto daría Cuánto daría Por tenerte A mi lado Sin ti me sentiría acabado Calambizo por ahí Siempre tan distante Y incocable Como siempre Eres el cielo y el infierno De mis sueños Te he soñado He soñado tantas veces Nubes negras sobre mi Corazón Nubes negras sin ti Todo se acabaría Nubes negras sobre mi Corazón Nubes negras sin ti Me moriría No podía estar sin ella Me moriría del dolor No podía soportarlo Cuando no siento tu calor Cuando no siento tu calor No, no, no Nubes negras sobre mi Corazón Nubes negras sin ti Todo se acabaría Nubes negras sobre mi Corazón Nubes negras sin ti Me moriría La, 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 la La, 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 la ¡Gracias! ¡Gracias a nuestro, a vuestro conductor, Kevin Rodríguez! ¡Parte el rebano, tranquilo! ¡Vamos a cantar! ¡Toma! ¡Numérica! ¡Dale! ¡Vámonos! ¡Saludos a todos los que te conectan! ¡Para el Maruco! ¡Gracias! ¡La favorita! ¡Niequete! ¡Siempre he sido la misma! ¡Siempre! ¡Forever! ¡Vámonos! ¡Gracias, Kevin! Mujer ingrata a tu traición Dejo huellas en mi corazón Ya que todo parece normal Sigues mintiéndole al corazón Por eso ponle mucha atención Dame un beso y no vuelvas más Ya que todo parece normal Sigue tu propio camino Sigue tu propio camino Cuidado Vas a ver Que no se juega con vida ajena mujer Cuidado Puede ser Puede ser Que por las noches sueñes conmigo Tengo tres días sin dormir Algo de todo para olvidar Algo de todo para olvidar Creo que no podré soportar La condena La condena de una traición Misericordia Dame la luz Dame un camino en la caridad Ya que todo parece normal Ya que todo parece normal Dime adiós y no vuelvas más Cuidado Vas a ver Que no se juega con alma ajena mujer Cuidado Puede ser Puede ser Que por las noches sueñes conmigo Hermana grata tu traición Dejo marcas en mi corazón Y aunque todo parezca normal Y aunque todo parezca normal Sigue sintiéndole al corazón Por eso ponle mucha atención Dame un beso y no vuelvas más Y aunque todo parece normal Sigue tu propio camino Cuidado Vas a ver Que no se juega con vida ajena mujer Cuidado Puede ser Que por las noches sueñes conmigo mujer Oh 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 E Oh 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 ¡Gracias! 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 ¡Estoy emocionado! ¡Qué joder! Otro desafortunado efecto del sueño El barujo ¿Ya por dónde me voy? Mi primera novia Y mi ventina La 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 Vivo marcado por tres fracas Son dos azules y una blanca Por dónde voy llevo mi patria Viva donde viva Yo me siento en casa Hoy tengo un hijo y no quisiera Verlo pasar esa experiencia Si un día no hubiera fronteras Creo que esta historia No se repitiera Crecí en las sombras del silencio Un ilegal con miedo Sin papeles y sin dirección Desde los quince años Desde los quince años soy el extranjero No soy de aquí ni soy de allá Entre mi gente soy la voz que vive lejos Pero jamás voy a olvidar Esos amaneceres bellos de Somoto Los juegos en la calle real Mi primera novia Y mi ventina Ojo 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 Recordando Todos los viernes Acústicos Recuerda la vista Sin frontera Porque la música nos une No decimos un adiós sino un hasta pronto Dios los bendiga Buenas noches Buenas noches ¿Verdad? Muy bien Vamos a ver Bien Y Gracias. Gracias.